¿Qué es la literatura infantil y juvenil? No tiene nada que ver con lo que yo recibía entonces, porque hace 17 años que yo estaba ahí, pues no había esto, no había libros para niños, no había autores que se preocuparan por escribir para niños, entonces el panorama ha cambiado radicalmente y bueno, yo entré porque, no sé, yo leía los libros que tenía a mi alcance, que no eran muchos, pero de pronto llegó a mis manos el pequeño Nicolás y me pareció fantástico. Y bueno, como que una cosa llevó a la otra y se me ocurrió hacer el diario de Santiago, que es casi medio año y que es el primer premio barco de vapor del país. ¿Qué sentiste cuando recibiste?